No entiendo nada Entra un ropa, Freddy Ir a Freddy, si entro Freddy Entro Freddy Con ganas de regresarse Este, este juego tengo 3 idiomas para mi cerebro No salgan Esperen, quédense, quédense Freddy Lleva Freddy, Lleva Freddy Oluflu Puro color de aquí, puro botán Pismo Agarra la torreta Pismo ¡Mate a uno! ¡Mate a uno! Después de que alguien ganó Esto es convencido que... Duelo a muerte ¡Mate a otro! Y me metió en un bazookazo ¡Mate a Pimut! Uy, a mí me mató el albe Me mató el albe Yo soy el que es popular ¡Mate a uno! ¡Mate a uno! ¿Qué intento con la torreta, hombre? ¡Ah, ya! ¡Pon solo el albe! No, agarra el D Yo te cubro Pismo, matame Pismo Pismo Ok Soy una mala persona ¡No! ¡¡Pum! ¡Pum! 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 S**t ¡YOU! ¡Pum! ¡Pum! ¡IK MORO! ¡Pum! Yo cubro la entrada, eh! ¡No te preocupes ¡Ahí es como... ¿Qué clase esta enemigo? ¿Es mi enemigo? ¿Es mi enemigo? No, 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 los verdes, dale, los verdes son nuestros enemigos. Arica, mate a alguien, el puñado. Es un verde muy clarito y que se confunde mucho, así que mira bien antes de disparar. Oye, disparo y luego, pregunto. ¡Yeeh! Mate a uno, Julio. No, perdón, te maté. ¡Ah, hijo de puta! ¿A quién le estoy matando, concha de su madre? Que vieron todavía. Tengo balas. ¡Oye, mira! ¡Oye, yo no puedo matar los enemigos! Voy a tener que matar a mi amigo, m****. ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oye, oye, oye, oye! Twice se te sale en todo el audio en el juego. Sí, en el juego. Mira, yo soy sniper. A ver, vamos a ver como funciona esto. Casi, le pido en contra. Oh, my God, this Spanish guy is a team leader. Jesus Christ. Oh, so we switched teams to Spanish and you, son. ¡Charoa! Let me play. En YOLO. YOLO. ¡Qué tonto! ¡Bote kick! Pincho Swingle frijolero. ¡Bien, pini! ¡Bien, pini! ¡Bien, pini! ¡En el fondo, pini! ¡Jajaja! ¡Yo soy nele! ¡Mate a mi amigo mariján! Ok, yo voy a bajar. No, no, no. ¡Ale, ale, ale! ¡Ojalá estuvieras en mi equipo! Mira que se ve a este Jank que es un hombre trabajador, sería una pena que lo matara Esto es el que pone en las gráficas del juego al máximo En especial el que dice efecto de guerra película o algo así Es super genial Mira estoy matando gente que pro Pero vale no En serio alguien que se llama Liu Vámonale, vámonale Mira Pimmo, dos peleas allí a Pimmo Ah no, estoy libre, estoy libre No, osea todo esto es que si vemos con el nombro actual Si son amigos, pero hay veces que los amigos no se ven como en el equipo Osea porque soy muy darpente o cualquier cosa Ve a Pimmo y ve a la ley La bola Yo aquí estoy haciendo cualquier cosa Cuando, cuando, tu Mierda granada, huérenme Me ha tirado el hielo No, eso es tu hielo No, eso es tu hielo Bueno, como sería nadie que nos va a poner a campear acá Aquí es puro campeo Que campeo, campeo tu abuela, es la que me va a campear Te hervo, te hervo, te hervo, te hervo Si, si matas mucho a tus compañeros Si 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 No, eso es tu hielo Yo solo para eso entro Oye, aquí no es como niña, por atrás como de esloomar O como Marica La maldita secundaria, es como una grapadora, buen que asco No lo traigo, no lo traigo, no lo traigo ¿Qué equipo estás? ¿De qué color? ¿Rojo o verde? ¿Mate uno de mi amigo? Una huaracha Me viene acá, refierre acá ¿Un día de estos que hay que hacer en Blackfly con un flash? ¡Oh! ¡Mate uno! ¡Mate uno! ¡Dale bien! ¡Mate uno! ¡Mate uno! ¡Dio! ¡Me la metieron! ¡Dale bien! ¡En la rama! ¡Cómo les pongo la munición! ¡Ah! ah ah qué bueno bajar la bola del fuego ¡No! ¡No! Pimo, 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 ven, ven ¿Cómo te lo pierdes la segunda vez, ya n*****? ¡God d*****, ya s*****! El primero No sé ni nada de la otra vez Déjame más ¿Entonces enasında? ¡Oh mira donde terminé, mira que lugar terminé! Soy un troloso Puro Bogotá, puro Colombia aquí Puro Bogotá ¡Vamos Medellón! ¡Puro Bogotá! Puro Bogotá Peaner 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 It's all here 2 Gracias.